Hola, este es un nuevo I Must Be Allowed to Speak, esta vez sobre el poeta peruano Abelardo Sánchez León. Aquí está en una foto más joven, quizás cerca de la cuarentena. Es catedrático de Ciencias Sociales, también ha dado cursos sobre creación literaria. Y este es su primer poemario, que salió en 1969. Poemas y Ventanas Cerradas. En verdad, ¿cómo se puede entender estos mensajes que son como cartas, como misivas, donde siempre hay un tú escondido? Como que es un crecimiento demográfico de Lima. Este libro fue vendido en la Facultad de Ciencias Sociales, de la que pertenecía a Valo, Abelardo Sánchez León. Y bueno, pues este, los chicos que tenían buenos ingresos por fuente familiar, como este poeta, pues este, contaban con la comodidad del abuelo al padre que le había vivido, y ellos. Entonces, en un momento, en San Isidro, y se llegará acá hasta San Isidro, llegará la nueva urbanización, la nueva mezcla y coexistencia más popular, ¿no? Llega, sí llega, porque demueren la casa del abuelo. Bueno, yo no sé si hay frases por hipérbole, ¿no? O se habla de prostitución cercana allá o en el mismo terreno. Luego, hay una poesía en el chino chino, donde los amigos que eran escritores, pero principalmente de ciencias sociales, que amaban la literatura, se ponen nombres, ¿no? Uno es Pou, otro es Giovanni, pero Giovanni es como el más sarcástico del grupo, ¿no? A quien lo están añorando, ¿no? Y la prostitución está por todos lados, ¿no? Porque los jóvenes universitarios necesitan desfogarse. Entonces, en algún momento, se pretende hablar de un desborde de leros, ¿no? Con estas trabajadoras sexuales. Y, bueno, algo que ha pasado en todos los tiempos. Pasa en Perú, puede pasar en el Polo Norte, ¿no? Entonces, son eventos nada más de cómo dispone, cómo maneja, o como testimonio, ¿no? La vivencia de otros, cada escritor, cada pasajero del tiempo. Después, este, hay el contacto, ¿no? Que, en verdad, en la lima de fines de los 60, hasta la lima de fines de los 90, ¿no? Que para conocer un europeo o una persona que tenía rasgos occidentales, había que tener un buen caudal financiero, ¿no? Entonces, habla de un tal Gunplowicz. Gunplowicz, que es un judío que se suicida, pero judío-polaco, ¿no? Después, habla de un yugoslavo que murió en el hospital del empleado. Quiere decir que muchos extranjeros europeos que venían a hacer la América, ¿no? También se empobrecían acá, asimilaban la condición de americano, ¿no? De un país en vías de desarrollo, ¿no? Sacudidos por el caudillismo, por tantos partidos políticos que no llegaban a un acuerdo. Y también hay una especie de parodia de la visión freudiana, ¿no? En un poema de tono fuerte, ¿no? Porque se hace referencia a las excreciones de lágrimas y todo eso. De cómo la gente, pues, es contingente, aunque no lo quiera. Se habla de los paseos largos de 40 cuadras, ¿no? 40 cuadras que hay una mujer, este, que es seguida, parece, por su belleza particular, ¿no? Como que hace ella el espacio, ¿no? Gente que crea el espacio, gente que crea tendencia, moda. Antes había eso en las revistas, ¿no? Ahora el Perú es más democrático, pero ¿qué se puede pensar de una mujer en ese tiempo que podría ser como una modelo, ¿no? Que tenía que arrastrar hacia su figura a una órbita de autos, de pasajeros, de transeúntes, ¿no? Quizás porque era un bien escaso o porque ya era la capa acaudalada que estaba dándose baños de popularidad, ¿no? Que quería hacerse conocida, ¿no? Y ahora en las revistas de socialité, desfilando en sus propios autos, ¿no? O tomando una caminata. Entonces, el libro es simplemente el dar a conocer la vida secreta, entre comillas, de los universitarios, pues que en verdad tienen que tener a la poesía, a la literatura, como un recurso de confianza, de intimidad y aparte otra carrera, ¿no? Mucha gente ha tenido dos carreras al llegar a la literatura y en verdad no sé mucho de la trayectoria profesional de Abelardo Sánchez León. Si es que también ha enseñado en literatura o ha estudiado las dos carreras en algún momento, pero sí que es conocido entre el gremio de escritores peruanos y empezó en esa fecha, ¿no? Ha pasado más de 50 años de esa época y lo que se puede hacer al tener poemas y ventanas cerradas de ediciones de la rama florida, de Valo Sánchez León, es revivir todo ese movimiento de una Lima con fisuras, ¿no? De chicos que van al Centro Histórico de Lima a portarse mal o a ahoyar los restaurantes que pisaron Vallejo, Chocano, Valdelomar, las cuadras que recorrió Eguren, ¿no? A tomar su posta, ¿no? Su cuota, su dosis de poesía y fujar, ¿no? Por estar en el ámbito de las letras, ¿no? Yo creo que se puede leer varias veces, es muy corto y, como digo, es el primer poemario de este autor. Eso ha sido todo por hoy. Estuvo con ustedes Gonzalo Valdivia Dávila. Conmigo será hasta una nueva emisión de Literatura, El Arte que nos concierne a todos. Hasta muy pronto.